¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Soy Daniel Muñoz, como siempre, súper encantado de estar con todos vosotros y en esta ocasión para compartir con vosotros una historia fascinante, remontarnos más de 40 años hacia atrás en el tiempo y conocer brevemente la vida y la obra de un gran jugador de ajedrez, un gran compositor, Leopold Adamovich Mitrofanov. Para aquellos que no lo conozcáis, quiero compartir con vosotros que Mitrofanov fue un compositor ruso de ajedrez, además de maestro internacional, pero no pasó a la historia como jugador a pesar de haber sido galardonado con distintos premios, de haber participado en distintas competiciones de la FIDE, entre ellas haber participado en siete finales de campeonatos individuales de ajedrez de la URSS, entre 1955 y 1985. Esto no fue lo más importante. Lo más importante fueron sus estudios, fueron sus composiciones y concretamente esta posición que tienes en pantalla, que fue denominada la inmortal de Mitrofanov. Es una posición en la que tenemos que determinar, sabiendo que mueven las blancas, qué es mejor, si los cinco peones del blanco que progresan en sentido ascendente o por otro lado esta gran mayoría de material, las tres piezas, alfil, dos caballos y un peón al cual únicamente le falta una jugada para coronar. Y bueno, y ver que con qué opción, con qué opción nos quedaríamos. Este ejercicio fue propuesto por Mitrofanov en un torneo del año 1967, un torneo de composiciones de ajedrez y fue galardonado con el primer premio entre 250 ejercicios que se propusieron. Y dentro de el equipo de jueces que evaluaron este ejercicio, este diagrama, estaba nada más y nada menos, amigos, que el gran Mijail Tal. Los jueces presentaban un informe para evaluar las posiciones y fue curioso lo que dijo Mijail Tal. Literalmente dijo, no se parece a los otros y va más allá que el resto de los estudios. Bueno, vamos a ver qué es mejor. Deja en los comentarios qué prefieres, si los cinco peones o la ventaja de material. Y ahora enseguida te voy a contar cuál es la solución. Pues, amigos, la jugada correcta en esta posición no es G7, que pudiera parecer que es la mejor opción porque el blanco se tendría que enfrentar a la jugada caballo C4, jaque, única, rey A4 y ahora se produciría esta activación del caballo que impediría que los peones blancos progresaran. Entonces, tras este jaque, el rey tendría que ir a algún lugar, por ejemplo, a B3 y tras rey B3 el peón coronaría y ahora sí que hay una gran ventaja de material. El peón da igual que corone porque la dama se activará y finalmente entraremos en una posición en la cual el blanco acabará perdiendo la partida. De ahí que la única jugada que conduzca a la victoria sea la jugada B6, jaque, rey A8 y ahora G7. Estamos casi casi amenazando mate porque todavía, aunque consiguiésemos coronar, el negro tiene una ventaja defensiva que es una jugada de obstrucción. El alfil puede venir hasta B8 y todavía necesitaríamos alguna jugada más y ver cómo nos enfrentamos a esta coronación que es la amenaza más peligrosa. Seguiría coronación. No sirve de nada tampoco. Hay que mencionar esta jugada caballo C4 porque el rey vendrá a B5. Estamos tocando el caballo y no conseguimos nada. Incluso aunque añadiésemos algún jaque más, el rey progresaría y ahora el blanco coronaría de manera inevitable. Estamos amenazando coronar. Por ejemplo, imaginemos el negro corona, yo corono, el negro se cubre y tras dama C8 es inevitable el mate en B7. Por lo tanto, volviendo hacia atrás, decíamos que en esta posición la jugada caballo C4 no sería la mejor alternativa. ¿Pero qué sucede con la coronación de la dama? Ahora el negro sí que tiene una ventaja de material increíble. Tiene los 9, los 10 puntos de la dama más 9 puntos que es la suma de alfil y los dos caballos contra 5 puntos, los 5 peones que están sueltos del blanco y que parecen realmente débiles, que pueden caer en cualquier momento. Pero vais a ver lo que sucede en esta posición. Peón a G8, coronación, el negro se cubre y tras A7 estamos a una jugada para hacer jaque mate. Pero, pero el negro todavía tiene opciones de evitar este jaque mate. ¿Cómo evitarlo? Pues caballo C6, única opción. Bueno, hay que mencionar también que la jugada en caballo D7 se enfrentaría con esta jugada. Dama E6 y luego estaríamos amenazando también mate en C6. Por lo tanto, la jugada defensiva sería caballo C6. Bueno, por supuesto también mencionar que caballo C4 falla a causa de rey E6. Estamos amenazando mate, ¿vale? Caballo C6, D por C6 y ahora cuando parece que todo ha conseguido brillar para el negro, jaque, la dama se activa, existe una jugada inesperada, el blanco sacrifica a su dama forzando el desvío de la dama negra para escapar de todos sus jaques. Cualquier otra jugada distinta a la que vas a ver ahora permitiría al negro alcanzar las tablas por jaque perpetuo. No vamos a analizar todas las variantes, pero por ejemplo, cualquier jugada, rey A6, pues existiría, existiría dama E2 y luego habría un montón de jaques que nos llevarían a las tablas. Pero tras dama G5, increíble, entregamos la dama, rey A6. Estamos también amenazando mate en una. Es una posición realmente fascinante. Dama A5, parece que el negro consigue salvarse con este sacrificio y es que no hay buenas alternativas. Por ejemplo, la captura de alfil por A7, seguiría C7 y de nuevo no es posible defender simultáneamente la coronación y el mate. Tendría que seguir igualmente dama A5, rey por A5 y a rey B7, B por A7 y uno de los dos peones va a coronar y la partida se acaba. Esta es una posición a la que hemos llegado por transposición, pero que en la línea principal, tras dama por G5, recordemos que venimos de aquí, seguiría rey A6, dama A5, rey por A5, alfil por A7, C7, es la misma posición que antes, rey B7 y uno de los dos peones va a coronar. El caballo no puede hacer nada y, bueno, simplemente coronaremos y si capturan, pues tenemos ventaja de más, material de más y la partida está completamente ganada para el blanco. Este estudio artístico, como os decía al principio, es conocido como la inmortal de Mitrofanov. Absolutamente fascinante, lleno de una gran complejidad táctica y espero que me digáis en los comentarios que os ha parecido y, sobre todo, si habéis encontrado la solución, que preferíais, los peones o las piezas. Os envío un cordial saludo y hasta próximos vídeos. ¡Chao!